Al día TV más, señores un momento especial hablando de deportes con Wilfredo Soriano. Uepa Wilfredo lo está viendo en vivo. Wilfredo, grato tenerte aquí en nuestra casa, La Casona Dorada. Aquí en La Independencia con un Dr. Vice, un lugar acogedor. Gracias a Johan Hernández, a Teliel, Johan Hernández, mi diseñador de Johan Hernández y el tuyo taller también. Centro de Urgencias Médicas, ya lo sabe la 181 y a dos centros de urgencias médicas. Wilfredo, grato tenerte por aquí en Al día TV más. Wilfredo, muchos planes con relación a deportes y te felicitamos para que le envíe este mensaje al ministro. Tremendo trabajo está realizando el ministro Díaz en asuntos deportivos. ¿Qué le impulsó a él, tú que lo conoces bien, a desarrollar esa gran labor? Mira, antes de contestarte esa pregunta, vi que tú le estás dando al camarógrafo, a todos los muchachos de aquí, le estás dando la maleta entera. Yo quiero que tú me regales esa camiseta. Digo, esa chacabana, porque tú estás regalando todo. Yo me quiero quedar con esa chacabana que está chulísima. Tenemos que hablar, porque como vamos a hablar ahora de los Juegos Patriots, me preguntaste qué le impulsó al ministro. El ministro fue el creador de los Juegos Patriots en el 96, cuando él fue su secretario de Estado. Una conversación con nosotros, nos dijo qué podíamos hacer. Bueno, primero fue nombrarnos nosotros a Manolito Prince, el frente de la cartera deportiva allá en Nueva York. Y luego conversamos de que teníamos que hacer unos juegos majestuosos, grandes, bien pomposos. Y él se ideó el nombre de Juegos Patriots. Y así mismo fue, en el 97 hicimos los primeros Juegos Patriots. Él dejó al año... En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, exactamente, sí. Él dejó el ministerio, se fue a inmigración. Se hicieron tres Juegos Patriots más entusiasmados al caer como ministro de Deporte. De nuevo nos convocó, nos nombró como una especie de viceministro de Deporte en Estados Unidos. Y volvimos a rescatar los Juegos Nacionales, que tenían 11 años que no se hacían. Y ya ustedes saben el éxito, sí, de esos Juegos. Y ahora estamos embarcados en la delegación que viene a representar la sexta zona. ¿Cuál es la sexta zona? La sexta zona es todo Estados Unidos. Sí, pero antes de hablar de la sexta zona, quiero felicitar a nuestro presidente Danilo Medina por esa gran selección en el área deportiva del ministro Danilo Díaz, que realmente sí se siente el deporte, sí está rescatando esas zonas perdidas, esas instalaciones deportivas que no se veían, que estaban abandonadas. Y más sin embargo, el ministro Danilo Díaz la está rescatando. Y no solamente eso, promoviendo el deporte en la juventud y en las escuelas. Eso es importante en la comunidad. Felicitamos a nuestro presidente Danilo Medina por esa gran selección al ministro de Deporte, Mr. Díaz. Háblame de los Juegos Patrio en Nueva York. Vimos que fue una revolución. Fue, creo que, el más exitoso de todos los tiempos. Sí, eso dicen los deportistas, el conglomerado y los periodistas y los hacedores de deporte, que ha sido el más organizado, el que más apoyo ha tenido del ministerio y del gobierno, donde participaron más disciplinas, alrededor de 26 disciplinas, disciplinas que ni se pensaba que las teníamos allá, como la gimnasia, etc. Pero voy a decirte que el ministro no solamente promueve, promueve el deporte en las escuelas, aquí el ministro promueve el deporte a nivel mundial. Porque aparte de que los Juegos se hicieron también, por primera, se recataron en la zona de Estados Unidos, también se hicieron en Europa, como España, y en Puerto Rico también se hicieron. O sea, que a nivel del mundo entero, el ministro está haciendo deporte para todo que es dominicano. Bueno, mire, los Juegos Patrios, vuelvo y te digo, aparte de esas 26 disciplinas, que ya para los próximos me imagino que van a ser 30 y pico, para los nacionales van a ser 33 disciplinas que se van a hacer. Nosotros venimos alrededor de 20 o 22 disciplinas que van a actuar con nosotros. Mira, antes que nada, déjame decirte que Isola Peguero entrevistó esta semana en el Rincón de Isola, ese espacio esterar que tiene esa gran periodista dominicana, Isola Peguero, una treta dominicana que nadie la conoce, que hace tritratón, no sé si tú la viste, una dominicana de pura cepa, mira. ¿Que vive allá en Nueva York? En Nueva York, mira, esa hace... ¿Es joven? Joven, tiene 25 años, esa hace maratón, al mismo tiempo hace nado, creo. Natación, sí, corre, bicicleta, sí, varias días. Y me dice ella, dijo Isola, que así como ella, hay muchas dominicanas que están en ese deporte y ya que tú mencionaste que van a ser más disciplinas, creo que debía de contactarla, no solamente ella, sino muchos dominicanos que están haciendo deporte ya. Bueno, ya que yo sé que millones de gente están viendo el programa, primero a ella también, a través de ustedes, contactarla para que sea parte de la delegación y todo aquel que vea un atleta, o tenga un atleta, un hijo, un familiar, un vecino, se puede contactar con nosotros, tal vez esta página, tanto la página tuya como la página de nosotros, para que nosotros podamos añadirlo en la delegación. El que te iba diciendo, estos Juegos Nacionales de ahora, que me gustaría hablar con Joan para ver si es uno de los diseñadores de la delegación. Oh, ese diseñador, mira, ¿cómo está? Chulísima, chulísima. Precisamente en Premio Soberano, gracias a Joan Hernández por esa distinción de vestirme y creo que fue una sensación, porque muchas personas, ¿sabas a quién lo vistió? Salí en Televisión Nacional aquí en la República Dominicana, Joan Hernández Atelier y gracias por la asesoría a Cristina, la mano derecha de Joan, que siempre me distingue y busca la ropa que yo debo vestir, mira este color, esto es de Joan Hernández Atelier y desde ahí voy al centro, en la 207 y Broadway, pero siempre de ahí cojo para el centro de urgencias médicas hablar con Joani y el doctor Lector Reyes para preguntarme cómo estoy. Los Juegos Nacionales, me preguntaste. ¿Cuándo serán los Juegos Nacionales y quiénes participarán? ¿Y qué versión es esta? Ok, esa es la 14, serán del 29 de junio al 8 de julio, participarán 8 zonas por primera vez 8 zonas, que regularmente se hacía con 5 zonas, como te dije ahorita la capital, el sur, el norte, el noeste, se dividían en 5 zonas pero el ministro en el 97 añadió la sexta zona que es Estados Unidos cuando eso también comprendía Puerto Rico, pero ahora la subdividió más ahora la sexta zona es todo Estados Unidos la séptima es toda Europa, España, Alemania, Bélgica, etc. y la octava zona es Puerto Rico y la isla, Panamá, Aruba, Sanquís esa isla van a participar como octava zona o sea, alrededor de 4 mil y pico de atletas van a estar participando en estos Juegos Nacionales que se vislumbran, o sea, se están preparando como los mejores de todos los tiempos ya la villa se está construyendo, se está construyendo un multivalente como dice un multiuso, ahora le dicen multivalente donde se van a jugar 11 deportes al mismo tiempo o sea, antes se hacían los multiusos, se jugaban 2 o 3 deportes voleibol, basquetbol, ping pong ahora nos van a ver 11 deportes jugando en ese multiuso en ese multivalente, que por primera vez creo que es uno de los únicos en el mundo o sea, que va a haber mucha novedad en estos Juegos Nacionales que se preparen principalmente las otras zonas las otras 7 zonas, porque la sexta zona de Estados Unidos venimos durísimos, venimos con un potencial estamos recatando todos los buenos que tiene Estados Unidos en deportes con deportistas que estén ligados a la República Dominicana o de padre o de madre dominicano o ellos que hayan nacido en Santo Domingo en la República Dominicana bueno, sobre todo que esa zona también una promoción o que visión tiene el Ministro Díaz porque es una promoción para el turismo me imagino que en esa semana lo que va a hablar es turistas de todas partes del mundo conociendo esas provincias donde van a realizarse esos juegos que son tres, son tres se va a jugar en Salcedo, que es la matriz en San Francisco se va a jugar también varios deportes y en Moca en La Vega en La Vega, en Provincia de España en La Vega se va a a jugar la la natación, porque hay una una piscina olímpica que se está recatando de nuevo bueno, el domingo pasamos por allá y la están remodelando la están poniendo chulísimo y en la capital que se va a jugar boliche ya son los únicos deportes que se van a jugar fuera de esas tres provincias donde se espera que vengan ciudadanos de esas tres provincias apoyar a su provincia apoyar a su juego y apoyar las sectas zonas que somos nosotros que dicho sea de paso nosotros en el mes de abril, mayo a finales de abril, principio de mayo vamos a hacer una cena con todos los nacionales de esas tres provincias vamos a invitar tiene que ir con la Chacabana y tiene que buscarme la mía también y vamos a también llevar una al ministro vamos a invitar a todos los los empresarios la gente que hace deporte de las tres provincias San Francisco, Moca y Salcedo pero de aquí van los senadores diputados, alcaldes los gobernadores o sea, que vamos a hacer una cena para motivar para motivar a esa gente que vayan a apoyar mucha publicidad y bueno, con esta basta ya con esta publicidad de Zavala no, no, pero me decía ¿Quién está nadando ahí? no, no, realmente creo que es un periodista ahí Agustín de la Cruz vamos a hacerle un close-up espera a ver, a ver si ese es un periodista de Nueva York soy latino.net que está con nosotros también disfrutando en mi casa en mi casa la casona dorada la casona dorada la independencia con Dr. Vice Zavala hablando de turismo y lo que nos están viendo ahora con una nevada que está cayendo en Nueva York que trabajo más difícil este es un trabajo difícil señores hablando de los juegos juegos nacionales también la promoción turística yo siento que el el ministro de turismo el licenciado Francisco Javier también va está dando su campanazo porque mira promover el deporte con el turismo es una combinación perfecta porque en Estados Unidos lo primero que se ve el deporte y la mayor cantidad de turistas que vienen a República Dominicana vienen de los Estados Unidos y ahora imagínate que todo el mundo está reservando vuelos para los juegos nacionales el ministro García de turismo está envuelto en los juegos si, si hay varios ministerios el turismo claro va a desempeñar su papel su función también el ministerio de obra pública que es de las que está haciendo algunas obras si educación si está trabajando muy unido con el ministro de deportes o sea que está prácticamente el gobierno entero se inmigre en esos juegos nacionales todas las carteras del gobierno trabajan unísono con la cartera de deporte para que estos juegos siempre han sido así sean exitosos no quiero destacar el trabajo que están haciendo los dirigentes deportivos de la ciudad de Nueva York bueno de Estados Unidos porque en los juegos patrios ahí metimos tres estados New Jersey Boston y Nueva York por lo que participaron y los de la Florida hicieron los de la Florida que también fueron unos juegos muy exitosos o sea esos dirigentes han puesto de tripa corazón y están haciendo hicieron un trabajo para esos juegos y ahora están buscando esos atletas para tener una presentación de la sexta zona magnífica me dice que tú estás por aquí en estos días no solamente fuiste invitado especial en los premios soberanos y te felicitamos fuiste uno de los privilegiados te invitaron a ti de los pocos privilegiados en la ciudad de Nueva York pero también me dice que tú vas a estar aquí con un asunto de relaciones públicas de promover los juegos ¿cómo será tu agenda y qué tú entiendes aparte del trabajo que tú estás haciendo en la ciudad de Nueva York de promoción de los juegos nacionales aquí en Santo Domingo ¿cuáles son los contactos que tú estás buscando? ¿cuál es tu agenda y qué vas a hacer tú para que la gente entienda y hacer esa conexión que fue lo que tú me dijiste fuera de cámara los deportistas de aquí con los de allá ¿qué estás haciendo? Bueno claro el trabajo de nosotros estamos teniendo reuniones con las diferentes comisiones que están preparando los juegos nacionales hoy coincidencialmente 21 de marzo empieza el torneo de baloncesto que ha sido recatado por el ministro ya tenía alrededor de 10 o 15 años se jugaba afuera ahora se vuelve el palacio de los deportes esta noche ¿por qué generación? ¿te acuerdas de eso? claro lo mejor lo mejor entonces el ministro se ha propuesto a eso a recatar el baloncesto él va a tirar hoy la bola la primera bola la inauguración majestuoso también se espera una inauguración a uno entonces déjame decirte by the way excusa me que te interrumpa Santiago lo ha llevado a la delantera con relación al baloncesto organización si en cuanto a la organización y estuve por Santiago el domingo pasado y vi muy buena calidad muy buena calidad del torneo ¿tú crees que este año el baloncesto aquí en el distrito nacional va a ser super? si ya hermano con esa remodelación que se le hizo al palacio de los deportes ya no llueve ya no llueve adentro cuando campa afuera seguridad si ya bueno el jefe de la policía es uno del comité organizador oh my god o sea los barrios Andrín Andrín Bautista si muy bueno por cierto si si está haciendo un trabajo excelente excelente los viajes anteriores bueno podemos hablar ahorita de eso de la seguridad como yo he sentido que ha bajado un poco pero está él va a haber una seguridad por todo el perímetro del palacio de los deportes la onza la onza hay ocho equipos ocho equipos que van a participar en estos juegos y ellos van a poner guaguas en esos barrios por ejemplo en San Lázaro van a poner dos o tres guaguas en San Carlos por igual en Mauricio por igual en todos los barrios donde tienen sus jugadores para que esas guaguas transporten a los fanáticos de esos barrios gratis lo van a esperar en el palacio y lo transporten y lo llevan de nuevo a su barrio o sea que es un trabajo magnífico también de la onza y sobre todo una cosa ya que tocaste ese tema independientemente de los juegos nacionales estábamos viendo que una de las deficiencias del baloncesto del distrito es que no no estaban conectando con las escuelas no no ahora no ahora lo que te dije ahorita ya el ministerio de deporte y el de educación están trabajando unísono porque esas canchas de las escuelas que todas las escuelas todas las escuelas tienen su cancha donde tú puedes jugar balonmanos baloncesto voleibol hasta tenis tenis de campo ellos la van a usar para eso y como hay tan detendida lo que va a hacer el ministerio es proveerle monitores entrenadores a esas escuelas a esas escuelas para que den clases durante las escuelas y cuando termine la escuela que es la 4 también utilizar ese espacio si pero antes que nada también deberían como hace el pachá que todos los todos los fines de semana en Pégate y gana con el pachá ese gran comunicador que tú lo conoces nuestro amigo me sorprende nuestro amigo lleva una escuela al estudio yo pero como es posible que esta persona toda la semana tenga una escuela diferente yo pienso que el ministro Díaz está pensando llevar una guagua onza en todas las escuelas bueno esta semana este juego le toca esta escuela ¿cuántos van ahí? 200 3 guagua onza muy buena idea muy buena idea entonces yo supongo que el ministro de deporte tendrá también esa guagua onza guarda esa idea para ahorita decírselo al ministro cuando estemos con él para la guagua onza y motivar a esos jóvenes a que asistan como antes ¿no te acuerdas? que asistan al palacio de los deportes y conozcan esas áreas deportivas entonces atención ministro Díaz atención cachicha.com sabalaldía.net soy latino.net yo se casa al ministro Díaz queremos que esta inauguración de los juegos del baloncesto superior asigne todos los días una escuela con una guagua o dos guaguas onza para llevarlo al palacio de los deportes con su uniforme que se identifiquen y así motivar así que Danilo Díaz ese es un compromiso para motivar a la juventud a que asista y conozca el palacio de los deportes imagínate allá en Villamella ¿no conocen el palacio de los deportes? sí, claro porque tenía mucho tiempo que no se usaba para abajo y si le ponen una onza le ponen una guagua es que la llena a esta escuela va hoy mañana a esta escuela no, es un paro es un paro no, no, claro oye, es la primicia una primicia tú hablándome solamente que van a tener una guagua señores tienen que llevar la juventud tienen que llevar a los niños el pachá lleva toda la semana a una escuela y tú dirás ¿y cómo llegan? no sé pero eso es así así que ya lo saben gracias Alfredo Soriano viceministro de deporte aquí en la ciudad de Nueva York esa gran primicia de los juegos nacionales ¿qué fecha serán? del 29 de junio al 8 de julio aquí están todos pero la delegación viene el 26 el 26 el 26 venimos el 26 sobre todo aquí en la casona en la casona exactamente después nos vamos el 28 para Salcedo donde va a estar la villa allá estaremos todo todo claro ya tiene que mandarme el pasaporte y llenar el formulario exacto bueno ya lo dijo Alfredo Soriano señores un abanderado del deporte dominicano en la ciudad de Nueva York y un gran promotor asignado por el ministerio de deportes de la república dominicana y una de las personas de confianza del ministro Danilo Díaz señores ya lo saben Juegos Nacionales estaremos ahí y como siempre de primicia en al día TV más